¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Astalon, Lágrimas de la Tierra. Vamos a ver si hoy exploramos un poco más la sala de espectros. Tenemos un boss aquí arriba, no sé si será parte de este mapa o si será parte de otro mapa. Pero bueno, tenemos aquí nuestro cadáver, va a ser lo primero que vayamos a pillar. Y supongo que iré con Algus. Recuerdo que dije, voy a hacer no sé qué. Voy a dejar esto aquí para acordarme de que quiero hacer no sé qué. Y no me acuerdo qué era. En otro orden de cosas, antes de seguir, esto conectaba. Puedo también entrar desde aquí abajo, pero es que esto no lo tengo tan claro como estaba. Tenemos el teleport, era esto, que nos lleva hasta aquí. Está un poco lejos este teleport, pero supongo que es una opción. Voy a explorar esto por aquí, y si morimos, usar este teleport. Y si no, otra cosa que puedo hacer es pillar este otro teleport del ascensor. Y subir por aquí. No me acuerdo cómo se entraba por esto, porque todas estas salas parece que están cerradas. Pero bueno, tienen alguna forma de conectar. Vale, bueno. Vamos para allá. ¿Dónde está mi música? Bueno. Es verdad que subimos el tamaño de los ataques de Algus el otro día. Vale. Aquí bajar no podíamos. Teníamos que bajar a través de la siguiente. Vamos a ignorar ese pavo, que es un pesado de matar. Y esto es otro motivo para... ¡No! Había olvidado esto. De hecho, ya recuerdo cómo morimos el otro día. Había pulsado... Sí. Bien. Bueno, tenemos más vida ahora... De la que teníamos al entrar aquí, así que... Algo es algo. A ver si puedo matar a este antes de cruzar. Vale. Pero... Ah, bueno. Ah, pero eso. Podemos pulsar este botón. Y ahora tenemos que dar la vuelta. Ok. Vamos. ¿Cómo hago el fantasma? Voy a esperar a que venga. A ver si tenemos suerte y rebota en esa plataforma. O sea, sí. No. Cago en la leche. Bueno. Bien está lo que viene acabado. Vale, entonces ahora sí podemos ir para la derecha. Y bajar por el principio. Me cago en la leche. Que me da tiempo a matarlo. No tenemos ningún multiplicador hoy puesto, ¿no? No. Tal vez debería haber pillado el multiplicador antes de venir aquí. Pero bueno. Vale, entonces ahora podemos seguir por aquí. Esto... Sigue cerrado. Aquí creo que matamos algo, ¿no? Pinchos en el techo. Sitio cerrado. Y aquí necesitábamos a Algus, así que... Nos he hecho bien trayéndolo. Y ahora tenemos dos formas de seguir. Voy a empezar por aquí primero. Las cabezas de ahí son un poco sospechosas. Tengo tres llaves azules. Estas van a dispararme o algo. Ah. Atacan cuando... What? Qué roto. Atacan cuando... O sea, se acercan cuando no miramos. Me pregunto si querremos hacer algo con ellas o yo qué sé. Bueno. Vamos a abrir esto y que tenemos... Ah. Bueno, ahí arriba no voy a poder llegar. Ah. Vale. Revisar. Existe un camino debajo de la cara sonriente con ojos sin vida. La cara sonriente con ojos sin vida. Ok. Debajo. Un camino debajo de la cara sonriente con ojos sin vida. He vuelto a romper algo ahí que no sé... ¿Son las velas? Son las velas, vale. Imagino que querré ir por arriba. Bueno, son dos caminos distintos. Vale. Crucemos por aquí primero. Ni tan mal de daño. Vemos que podemos ir por abajo. Una llave blanca que nos viene bien. Porque no tengo. Y hemos estado a la derecha, pero... Quizás quiera... Ah, mira. Aquí puedo bajar. Y esto es el... ¡No! No puede ser. Bueno, podemos subir otra vez. Eso no lo puedo activar desde aquí. Esa no es una cara sonriente con ojos sin vida. La de ahí abajo. Vale, miremos aquí. Aquí hay viento. Oye, igual con... Igual con esto... No. Ah. Bueno. Vale. Hay una estatua dorada en esta torre. Alberga un poderoso ser dentro de esta. No te quedes frente a ella por mucho tiempo. ¿Y no la veas a los ojos directamente? Ah, mires. A los ojos. Directamente. Una estatua dorada con un poderoso... Supongo que... Supongo que nos daremos cuenta cuando la veamos. Recordemos eso también. Vale, espera. Solo por asegurar. Me imagino que no... No sé. No parecía que fuera a haber nada más por otro lado. Vale, bueno. No podemos seguir por aquí. Así que iremos para arriba. Hostia, este es alto. What? Me había quedado atascado en las escaleras. Vale, no bajar por esas escaleras de ahí arriba es una trampa. Esas de ahí... Bueno, una trampa. Imagino que si tenemos prisa... Vale, vamos a mirar a la derecha. Esta no es una cara sonriente. De ojos muertos. Igual hay que matarle los ojos. Pero bueno... Eso no sé... Sonreír no sonríe. Vale, podemos seguir subiendo por ahí. Esto abre un atajo, ¿no? Eso es. Vale, y ahora podemos subir por dos... No, por aquí... O sea, no podemos subir desde... El otro lado. ¿Esto qué es? Oh. Vamos a pillar esto primero. ¿Qué teleport más extraño? ¿Puedo asegurarme? Porque no sé si me estoy teleportando... Entiendo que estoy en esta misma pantalla. Que simplemente voy de un lado a otro. Sí, vale. Porque digo, igual... Igual es otro sitio que es igual o algo así. Vale, todas estas tienen los ojos encendidos. Vale, a internar. Queremos encenderlas todas, supongo. Easy. Es la segunda vez que sale este puzzle en este juego. Hay un bloque un poco raro ahí arriba. Vale. No podía... No podía venir aquí. Todo esto cuando he bajado. Ah, no, porque esto estaba cerrado. Vale, aquí voy a tener que entrar desde este lado. Para poder abrir el camino. 9 de daño, chaval. Me hace menos daño pegándome... Que... 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 Tocándolo. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué existe esto así? Ah, para poder volver después. Eso no se rompen. Vale, para esto necesitamos a... Uy, creía que me da tiempo a matarlo. Necesitamos a Arias. Pero ahí a la derecha... Bueno, a la derecha puedo entrar, pero ¿cómo llego? Puedo dejarme caer desde arriba. Así. Casi. Joder, tío. Estoy cobrando de pronto... Una barbaridad. Vale, a ver. Tiene pinta de... Bueno, no sé. Tenemos dos caminos otra vez. Vamos a asomarnos aquí. O sea, debajo es un fantasma. Necesitamos a Arias. Recordemos eso. Vale. Pero bueno, aquí necesitamos a Albus, así que... Estos funcionan como los limos, pero... Solo cuando... Te están mirando. O... Espera, ¿qué? No sé qué está pasando ahí, pero... Parece un poco tenso. Espera a que se vaya este fulano. Joder, chaval. Madre mía, el salto. ¿Qué hace esto? Me deja entrar ahí. Ahora estoy jodido aquí con este. Y más cuando... Bueno, estábamos a ver si me curaba o algo. Vale, supongo que vamos a morir. Pero no pasa nada. Algo descubriremos. ¿Qué ha sido eso, Jon? Por favor. Es que ahora me ha habido una serie de... 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 Muy malas ideas. De eso. Vale. Vamos a recuperar las pocas velas estas que tenemos. Rotas. Podría haberme curado antes. No sé por qué no me he curado. Podría haber ido con cinco puntos más de vida. Vale, vamos a... ¿Cuánto tienes ya? Seis. Espera. Es que no lo habíamos subido. Tú tienes nivel cuatro. Tú tienes nivel doce. Tú tienes cinco. Y tú tienes cinco. Vamos a ponerte un punto más a ti. Igual le subo la defensa. Es cara subir la defensa. Vamos a hacer algo así. Bien. Bueno, pues volvemos aquí. Lo que voy a hacer entonces va a ser intentar... Ir como desde el otro lado, ¿no? Lo que decía. Es desde... Toma Gorgon 2. Esto creo que era lo más cercano. Y tengo que entrar aquí. No me acuerdo cómo se entraba en esto. Creo que o esto es un muro... Aquí hay un muro que no se ve. De estos... O sea, un muro. Los muros se ven. No, que no se ve. La puerta. O es aquí... O era aquí. Puede que fuera aquí. Con una... Con una puerta... Con una puerta azul. En cuyo caso... Bueno, vamos a ir todo para la derecha. Creo que... Puede ser eso. Si es la sala que creo que es. What? What? ¿Por qué me ha dado más? Bueno, esta parte debería ser fácil honga. Ya nos la conocemos. Vale, espera que he dicho que quería ir. Tenemos que subir un piso más. Una vez más debería haber... Debería haber gastado 15 de vida en duplicar el... El número de orbes. Porque en general parece que merece. Pero bueno. Ya estamos aquí. La próxima vida. Me lo recordáis la próxima vez que me muera. Estoy intentando de todos más. Esto creo que ya lo dije. Pero no me gustaría farmear mucho. En plan... Me da la sensación de que puedes hacer el juego muy fácil. Y... Y creo que le quita un poco de diversión. Si simplemente vamos a overpower a todos los sitios. Y bueno. Que cada uno lo juegue como le dé la gana. Pero... Pero es lo que... Lo que creo yo. Vale. Creo que es aquí. Desde... Esta de la izquierda. No sé si necesito a... Oh. Espérate. Creo... Creo que necesito a Kiuli para esto. Eso es. Vale. Vamos a guardar. Pero no sé si luego dentro... Tengo que ir también con Kiuli. O podía hacer otra... O podía ir con... O necesitaba. Vamos a... A otro. Vamos a ver. Vale. Ah, claro. Aquí es que podemos bajar. Pero... Aquí lo mismo. Bajar no era tan sencillo, ¿no? O sea. Creo que pudimos venir con Kiuli también. Porque tuvimos que hacer unos saltos raros. O algo así. Madre mía. Ahora de repente me parece que dispara súper lento Kiuli. Vale. Vamos a ver. Tenemos... Ah. Podí... Claro. Puedo venir con cualquiera siempre y cuando use el teleport. Uf. Es que creo... Creo que necesito... Creo que necesito a Algus para esto. Entonces, si hago esto... Tenemos ahí al lado a... Joder. No quería que le daba. Tenemos este punto de aquí. De aquí puedo pillar a Algus. Creo que quiero llevar a Algus. Es que me suena que había alguna... Alguna cabeza de esas que hay que activar o alguna cosa de esas. Aunque igual... Igual no. Yo qué sé. Vamos a ir con Algus, pero... Es... O sea... Ese es el recuerdo, porque... Si hubiese podido hacerlo con Kiuli, probablemente habría hecho con Kiuli lo que fuera. Porque cuando entré, entré como he entrado ahora. ¡Joder! Vale, bueno. Estamos aquí. Entonces. ¿Alguna de estas parece que tengan... Que estén sonrientes con ojos muertos? ¡Ay! ¡Joder! Vale, tenemos una llave azul. Eh... Hmm... Un momento. ¡Ah! Esto lo puedo abrir. Claro, esto era lo que estaba pensando. Aquí vinimos con Kiuli. Podría haber abierto esa puerta, pero bueno, ya está abierto. Vale. Vamos a bajar o a asignar todo esto, porque es mucho... Ah, y esto tampoco podíamos. Y tengo la sensación de que cuando pulse ese botón, voy a abrir otro atajo. Desde la entrada. Así que mejor me parto, quiero decir. Vale, entonces ahora eso conecta con el principio. Y ahí no puedo subir con... Con Algus, curiosamente. Es de este lado. Efectivamente. Vale. Ah, recuerdo este lugar. Estoy cerca de la... ¿Dónde está? Ah, no, no estoy cerca. No estoy cerca en absoluto. Estaba pensando en... En esta de aquí. ¿En esta o en esta? Esta, ¿no? Este... No, no, sí, es esto. No, aquí... Vale, esta es. Está la puerta verde, pero es donde está lo de multiplicar. Lo que pasa es que... No estoy, creo, muy en condición. Momento. Esto es un atajo, pero es un atajo de mierda. A menos que me pueda... Ah, vale. Puedo subirme encima. Pensaba que... Que no. Vale, la historia... Es que... Contigo no puedo... Quiero... Quiero experimentar un poco en ese lado, pero... Quiero quitarme a este para hacer las pruebas. Vamos a ver. Aquí... No hay ninguna manera de subir. La mirada, así... O sea, ahí... Con Qli puedo subir fácil. Porque rebotas una vez y ya está. Y con eso podemos pillar esa llave azul. Vale, vale, vale. Pues igual lo hago en un momento. Esto... Venga, vamos a hacerlo así. Tú sí le das, ¿no? Sí, pero no lo matas. Tío, estoy... Estoy jugando estupendo hoy. Bueno. A ver, Qli. Vamos a volver. Ya tenemos todo abierto. Supongo que eso también sirve. De hecho, ahora que lo pienso, podría haberlo hecho con Argus aquí también. Podría haber saltado, activar el bicho y que me pasara por encima y ya está. Vale. Al menos una vez lo he hecho bien. Entonces ahora contigo, lo primero que vamos a hacer va a ser bajar directamente. Y esto es solo para conseguir la llave azul esa, porque... Es más difícil de lo que pensaba. 12 de daño. Hola. Vale, no hemos empezado bien ahí. Lo hemos empezado con buen pie. Al crítico. Vamos a activarlas. Perfecto, uno de vida. Además, daño doble. O sea, les hemos dado las dos a la vez. Tengo la... No, no tengo la... Sí, tengo la azul. Puedo abrir eso de la izquierda, pero parece que es para venir desde el otro lado. ¿O no? No. No, no puede ser. Es posible que podamos pegarnos a las paredes o algo así y subir por ese sitio. Eso tiene más... Más sentido, creo yo. Y que podamos subir por todo esto directamente hasta arriba. En plan... Rebotando así. Chas. Pero más. Porque con Q-Li solo puedo rebotar una vez. Da igual, no es rebotar. Igual es agarrarse o lo que sea. Vale. Entonces ahora podemos subir. Si pudiera llegar hasta mi vida estaría guay, pero... Esto implica que voy a tener que volver a cambiar de personaje. Porque con Q-Li no creo que pueda llegar ni de palo. Vamos a ver si... Si puedo llegar con... Con Algus. Eso, pero mejor. Podría curarme ahí también, la verdad. Pues si tengo 700 otra vez. No, 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 no sé qué ha sido eso. No sé qué intentaba. Vale. Vamos, vamos a dar por perdida esa vida esta vez. Hostia. Está apretado ese salto, ¿vale? Vale. Entonces ahora tenemos que ir directamente para arriba. Y tenemos ya... Eso, es que esto lo podemos hacer directamente. Con Algus, a ver si alguna vez está en otra vida por casualidad. No. O sí. Sí, tengo un punto más de vida. Vale. Y aquí... Ah, mira. Otro puntito. Pega siempre en el techo. Me iba a salir corriendo, ¿vale? Vale. A la derecha ya hemos estado. Vale. Pues vamos a ver si puedo volver. Hostia. Aquí hubiera un boss. No sé si voy a... Un boss o algo así. La verdad es que... Vale. Los mato de cinco hostias. Es que antes... Creía que los mataba de cinco hostias. Pero creo que los mataba de seis. Estaba calculando todo el rato. Mal. Lo igual es porque justo le estaba dando con... Con el orbe también. Vale. Bueno. A ver. Estoy buscando caras que sonríen, ¿vale? Con ojos muertos. Eso me parece súper extraño. Es decir... ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta se teleporta ahí? Si... Es... Es para llevarte de un lado a otro de la misma sala. Bueno. O sea, sí. Está para eso, ¿no? Pero... Vale. Espera. ¿Puedo hacer este salto y caer aquí todo lo pegado que pueda? Eso es. Entonces podemos abrir... Es la verde. Que la verde no la tengo. Joder. Ah, y aquí es verdad. Teníamos... Arias en el otro lado. Bueno. Tenía que decidir cuál de los dos me quería comer. Vamos a curarnos. ¿Puedo entrar aquí? Echar un vistacillo. Tenemos la vida debajo. Cago en la leche. Ese no es una cara sonriente. Y aquí estamos como atrapados. Ah, no. No estamos atrapados. Bueno, ahí puedo ir con Q-League. Aunque luego no puedo abrir lo otro. Pero ya que estamos, vamos a... Vamos a romper esto. O si hubiera una llave o algo así. Puedo... Abrir con Arias esta puerta de aquí arriba. Pero creo que simplemente vamos a volver con Algus ahí abajo. Bueno, de arriba. Me refería a esta, obviamente. Hmm. No sé. Esto tiene buena pinta. Más o menos. Quiero decir, es un boss o algo. Debe estar protegiendo alguna cosa. Quizás alguna mejora. Porque obviamente... Porque no es eso. La madre que me parió. Qué pesadilla. Tronco, es que ¿qué quieres que haga? O sea, me ha ido persiguiendo por todo el mapa. A ver. Aquí hay una cosa que puedo hacer. Es asomarme aquí. Ah, no. Si estoy hasta abierto. ¿Qué cojones? Vale. Lo recuperamos. Me habría gustado evitarlo. Pero... Sachi's life. Vale. Vale. Esto de repente... Muy sencillo. Uno menos. Otro menos. Otro menos. No me gusta dónde está, pero parece que no implica nada. ¡Uh! Oh, ok. Esta es la cara que sonríe con ojos muertos. Tal vez. Una campana. Con una mini campana debajo. La famosa campana de Atena. ¿Qué hace la campana de Atena? Una campana divina que invoca asistencia. Cambia persona. ¡Ah! En todo momento. ¿Cómo? Vale. O sea, con esto al fin podemos... Cambiar de personaje cuando queramos. La pregunta es cómo. ¿Cómo cambiamos de personaje cuando queramos? Ah... Vale. Bueno. Esto cambia mucho las cosas. Sabía que había algo de esto, pero... Pero no sabía dónde lo íbamos a encontrar. Me alegra. Es mejor aquí que más adelante, la verdad. Porque lo de cambiar de personaje cada dos por tres para hacer los puzles estaba ya... Ponedos un poco viejo. ¿Qué pasa aquí? O sea, ahí subir solo puede subir... Ah, no, que he roto la plataforma que había. Pero ahí hay escaleras ahí arriba. Ah, estos respawnean. Qué bien, ¿no? Oye, pero antes estaba... Antes estaba sonriendo la cara. ¡Ay! ¿No? Y ahora no. ¡Ay! ¿Es por matarlos a todos? No. O sea, o lo he soñado. He soñado que la cara estaba al revés. Que estaba como con la sonrisa al revés. No, no, está siempre con mala cara. No sé. Debo... Debo haberme... Debo haber... Creo que es por lo que he dicho. Porque lo he dicho yo mismo antes, en plan... Ah, esta es la cara... Madre mía, me voy a morir. Esta es la cara sonriente. Ja, ja. No sé qué. Bueno, pues... Bueno, me ve. Me cago en la madre que me parió. Sí que me ve. La parte de disparar para atrás, bien. Uy. Por cierto, me han ido mal que me he curado. ¿Qué dice esto? Veneramos a los titanes. Son un grupo de seres. Cada uno gobierna un aspecto de lo que es nuestra realidad. Ok. Para esto hacía falta la campana ya directamente. Pero no puedes hacer... Ese salto con arias. Que a que me daba tiempo. Hacía un punto menos de daño por hostia. Así que igual son seis. Y creo que habrían sido seis. Creo que justo la estaba disparando la que le mataba. Pero bueno. ¿Qué tenemos? Mil. Cuatrocientos. De hecho, mil cuatrocientos. Ah, se recupera esa velilla. Y esta vez sí que vamos a... Vamos a multiplicar los sorbes. Vale. Aún así, vamos a subir las fuerzas de todos hasta que estén todos por encima de trescientos. Este ya te vale más, ¿no? Sí. Y el resto vamos a empezar a gastarlo en defensas mejoradas. Para que dure un poco más. No, voy a ponerles un punto más a cada uno. Vale. Tampoco es que esté aquí en plan nadando en dinero como para... Vale. Entonces primero vamos a venir aquí. Así que esto está... Nada más empezar. Es que no cuesta nada venir a esto. Tío, esto me sigue confundiendo. ¿Será porque entré así? ¿Solo sufres cuatro de daño? ¿Sufre uno menos de daño? ¿Qué armadura tiene? Cinco. Tres. ¿Sufres menos daño con eso también? Ah. Ah. Creía que esto siempre te iba a hacer... O sea, que sería en plan daño fijo y punto. Pero no. Vale. Entonces ahora, por ejemplo, podemos... Bueno. Podemos subir desde aquí, supongo. ¿Qué será lo más rápido? Supongo que técnicamente lo más rápido sigue siendo venir desde aquí. Porque venir desde aquí, o sea, aquí es donde acabamos de estar, pero al final hay que dar toda la vuelta y es un pifostio. No sé si puedo hacer ahora este... No, porque esto es la parte que tenemos que hacer eso. Vale. Vale, pues vamos a volver al teleport. Y vamos a... Es mecanismo... Dos. Efectivamente. Es una cara sonriente, ojos muertos. No. Vale, estoy haciendo 19. Voy a apurarme. Que estoy tocado. Y... Vale, aquí la historia es... Quiero venir por aquí. Es que claro, el mapa ahí no se ve bien, pero... Pero lo de que al principio... O sea, si vamos por la izquierda, lo que acabamos haciendo es llegar hasta ese botón. Ya lo hicimos. Podemos venir por aquí. Pero acabo de hacer y se me está olvidando ya. Pero si no, solo llegamos hasta ahí. Eso es. Ehm... Vale, aquí tengo para la izquierda. Esto lo atajo. No sé. Esto igual le salgo en algún otro momento. O... No sé. Vale, eso es lo que me gusta ver. Cambiamos... A ti. Vale, veis. Y aquí no se llega más que con Kiuli. De modo que esto, si no tienes la campana, no lo puedes hacer. Podrías me curar ahí abajo, la verdad. Si no puedes curarte en suelo sólido. No me jodas. Juego. Espera. Teleport. Bueno. Esto... Supongo que quiero apretar ese botón. Para llegar hasta ese teleborde ahí arriba. Pero no lo sé muy bien. ¿Por qué? Ahora esto lo puedo hacer con Kiuli. Podría haber... Ah, no. No llega. Vale. Bueno. Vale. Tenía confusión, ¿vale? Quería saber por qué no podía simplemente subir ahí con Kiuli cuando te obliga el juego a tener aquí el... El... Eso. Momento. No. Parece que haya nada en la... Oh. What? No sé cómo no le estaban dando las flechas. Vale. Vamos a bajar ahí y matar a eso. Es fácil. Que abre la pared de arriba. ¿Hace algo? No hace nada. Ok. Vale. Pues supongo que el otro... La madre que te parió, tío. Me ha aparecido en la cara. Vale. Me puedo teleportar aquí. No. Creía que iba a ser la del otro lado. No. Vale. Aquí. Este bien. Este sin problemas. Joder, chaval. ¿Qué es esto? A ver. What? Supongo que este me iba a dar primero y ahora la cosa es... ¿Qué es que hay que ir con más rápido? Es... Vale, espera. Por aquí se puede bajar. Vale. Necesito saber. Necesito saber. ¿Cómo se miraba esto? Aquí. ¿Qué demonios es esa cosa? Esto. Es un gusano pilar. Enormes y voraces que excavan a través de la tierra y piedra en busca de comida. Vale. Entiendo que es algo como que... Ha entrado desde el suelo, es la idea. Vale. Esto creo que solo es el atajo. Eso es. Ahora podemos subir aquí más fácil. Y aquí podemos subir con Qli. Y ahí también. llave azul. ¿Y qué veo ahí abajo? Vale. Aquí podemos... Vamos a entrar desde la derecha, pero... Esos bloques no sé si los podríamos romper. Lo que sí... Curioso. Lo que sí parece... Es que para entrar ahí, básicamente, venimos desde arriba. Recordemos eso. Joder. Ya está. Todo bien. Ah, es... Es uno de estos. Me voy a curar. Tengo... Vale. Si todavía no estoy a full. Creo que tengo como 50 de vida, ¿no? A ver. Puedo bajar desde aquí. ¿Qué? Vale. Aquí. Lo veo. ¿Esto se puede romper o algo? ¿Se puede cruzar? Ah, y con esto abrimos... Vale. De hecho, el tío este lo íbamos a ver. Lo íbamos a revisar. Cada vez sostiene una nota. ¿Existe un poderoso hechizo? Vale. Me acuerdo esto. Vale. Pero este es un atajo bastante... Bastante gordo. Vale. Vamos a ver si activamos el... Ah, que es verdad. Que eso lo estoy poniendo una hostia. Nice. Dos de vida, además. Vale. La cosa es... ¿Puedo... Entrar ahí? ¿Dónde está el cadáver este? Imagino que no. No parece. Vale. Entonces podemos subir... Teníamos más camino por el otro lado también. No ha salido como quería. Ahí va. Parece que... Esto lo tengo que hacer desde el otro lado. Porque no puedo subir. Vamos a acercar a aquellos bichos. Bueno... Bichos. Bicho. Vamos a poner al... Al destructor de... Joder. De cíclopes. Madre mía. Qué máquina de matar. Y con esto supongo que activamos el botón y... Doble atajo. Bueno... Bueno... Doble... No. Bueno... No es doble atajo. Es solo un atajo. Single atajo, supongo. Vale. Hay algo que quiero leer. Buena esa. Los Lunarians construyeron todo tipo de armas, armaduras y máquinas extrañas. Por alguna razón no podemos utilizar su tecnología. Eso puede ser usado por los Lunarians. ¿Alguno de nosotros es un Lunarian? Joder. Tío. Por Dios. Eso es muy raro. Eso de la derecha. No. 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 No sé si voy a poder hacerle mucho a este bicho desde aquí. Tronco. No. 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 Joder. Justo caigo en los pinchos y me cago en la leche. Bueno. 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 Tranquilidad. Vale. Vamos a subir un punto de armadura a todo el mundo. Y vamos a mejorarnos. No. Vamos a mejorarnos la vida que está barata todavía. Cago en todo. Qué demonios de cosa ha sido eso. Vamos a multiplicar la vida. O sea. La vida. Los orbes lo primero. Otra vez. Pero vamos a hacerlo contigo. Tres. Ahora es súper barato. Joder. Si yo vas a ver eso desde antes. Lo habría hecho antes. Es lo que habría pasado. No tenemos ningún teleport por aquí, ¿no? Lo más cerca sigue siendo esto. Vale. Mecanismo 2. Supongo que primero iré a... Iré a por esto. Bueno, igual al pasar me asomo aquí. Porque cuando subía... Me ha dado un poco de rabia. Dejar. O sea. Veo un par de salas. Que podía haberse ido para la izquierda y no he seguido. Ah, y ahora tenemos aquí el atajo a la izquierda. Vamos a pasar de ese. Es aquí, ¿no? No. Es aquí. ¿No? Estoy un poco confuso. Vamos a ver. Sí, ahí está. ¿Esta sala? Ah, sí. Sí, marca. Ah, es la de al lado la que no lo marca. Porque es... La de al lado es una sala rara de estas. Se ha asustado. Creo que no debería seguir corriendo. Vale. Tenemos la vida encima a la derecha. Pero eso parece... O sea, si voy ahí voy a continuar. Se me había olvidado que estaba eso encima. Vale, vamos a mirar aquí. Quiero asomarme a este lado. Habría estado bien asomarme aquí lo primero. Joder, qué asustado. Vale. Esa pared de ahí. Es pared, pared. Está un poco rara aquí. No. Vale, ¿este cuál es? La sala de espectros, vale. Vale, bueno. Mejor para cuando me vuelva a matar tontamente. De ahí arriba. No me puedo subir. A la primera. Esa es la madre que me parió. Buena. Bien jugada. Aquí si matamos a este deberían desaparecer los otros. Si tenemos llave blanca ahí arriba, otra vez. Tengo una ya, pero mejor tener dos. Bien. Bien. Eso era la llave blanca, hemos dicho. Voy a pillarla. Hostia, pero si la pillo luego... Bueno, la tengo que pillar igualmente. Va a decir, si la pillo luego tengo que volver. Ah, creía que se iban a romper las plataformas. Vale. Mejor. Y tenemos eso de la izquierda. No puedo, ¿no? O sea, no puedo cruzar hasta el otro lado. Eso de ahí, de la izquierda, es lo que sale con el viejo de este. Pero esto no parece algo que pueda hacer. A menos que matando a los fantasmas estos desbloquee algo. En plan, matar a todos los enemigos de esto. Claro, tú no puedes darle. Solo puede darle... Solo puede darles algo. Están como muy... Parecería raro porque... Están como muy incómodos para matar. Entonces, aunque sea una de... Tienes que matar a todos antes de... De que pase algo. No sé. Eso como que puede hacerse muy largo esto, ¿no? Porque ahora se va a rebotar para arriba. No creo que tengamos que hacer simplemente lo de matar a todos. Tenemos que hacer alguna otra cosa. Había una cara rara a la izquierda, pero... Estaba como muy alta. No tenía los ojos muertos ni estaba sonriendo. Así que no sé. No sé. No sé. Aquí tampoco había que matar a todos. Y esto simplemente parece que es... Para complicar, no creo que... Tengamos que entrar ahí, además de que íbamos a estar debajo. No puedo seguir por ahí. No puedo seguir por la derecha. Pero ahí no puedo subir. Vale. Bueno, pues recordemos todo esto. Es un poco raro y eso, pero... No sé por qué he bajado así. Podría haber bajado por arriba. O sea, podría haber seguido yendo por arriba. Vale. Y aquí... Volvemos a donde estábamos. Ya no tenemos que pasar por donde está el orgúmeno ese de ahí. Porque tenemos esto. Aunque necesitamos a Q-Li, por cierto, para subir aquí. Porque los demás no llegan en el primer... El daño. Y con esto tenemos otra vez más vida... De la que teníamos al revivir. Estupendo. Vamos cargadísimos. Vale. Ya está. Solo había que hacer eso. Vale, a ver. Cuidado con este subnormal. A ver dónde se pone. Vale. Me he dado cuenta antes... ¿Verdad? Esto igual quiero hacerlo con Q-Li. Porque... Antes me ha dado la sensación de que me quedaba corto. En el salto. No sé si es que he hecho mal el salto. O que tengo que rebotar con Q-Li. Vamos a esperar a que... Realmente si puedo matar a este antes, mejor. Pero supongo que no se va a dejar. Supongo que ahora sí le voy a tomar por el culo. Vamos a ver si se pone... Perfecto. Vale. No, vale. Se llegaba de sombra, de hecho. Vale, pues lo puedo conseguir... Pero creo que quiero mirar lo de la derecha. Que es como volver sobre donde ya estábamos. La parte esta de arriba que... Está algo muy cerrada antes a nosotros. Ahora igual podemos probarlo un poquillo. O bueno, podemos llevarnos algo de vida extra. Y una nota. Vamos a ver. Que son... Uno. Vale. Tenemos un teleport. Tres reyes se reunieron para discutir la paz en tiempos de guerra. Enviaron dos pájaros al este y al oeste para extender la noticia. Pero cuatro noches más tarde la guerra comenzó y los tres reyes perecieron. Otro puzzle distinto de... Te veo. No sé dónde usar esas cosas. Tres reyes se reunieron. Tres reyes se reunieron. Tres reyes se reunieron. Tres reyes se reunieron. Esto es tres, dos, cuatro. Tres, dos, cuatro. Y eso no lo podemos romper contigo. Tres, tres, dos, cuatro. Vale. Pues hemos acabado por aquí entonces creo. Tal vez. Creo que el número... O sea que eso simplemente es un número. Que es el tres, dos, cuatro. Porque está escrito... Como el otro que tenía pintado. ¿Esto se puede pisar? Sí. No sé. Me he pegado muy mal rollo. No me voy a curar porque no... No me puedo curar. Vale. A ver. Nice. Ahí arriba no puedo ir. O sea, puedo ir pero da igual porque no puedo... No puedo abrir la puerta verde. Jesus Christ. Bueno. Vale. Joder. Algunos se rompen y otros no. Y pregunto si hay... Bueno. Pensaba que igual había algo secreto en esos de en medio pero... No sé muy bien cómo enfrentarme a esta situación. O sea, puedo seguir así para siempre pero... No parece muy eficiente. Así que me imagino que... Otra cosa que puedo hacer... Mira, aquí puedo usar a Kiwi la verdad. Joder. Justo, justo, justo cuando podía usar a Kiwi. Algo ha pasado que me lo he impedido. Qué sorpresa. Bueno, creo que ahora va a rebotar hasta nosotros así que... Vale, aquí podemos teleportarnos a este sitio. Pero no sabemos desde dónde. ¿Dónde? Guardado. Un poco extraño. Creo que voy a empezar por la derecha. Mira eso rápidamente. Entiendo que esto va a abrir ese botón. O sea, ese... Bien. El botón va a abrir el botón. El botón va a abrir eso. Que abierto. En fin. Ya sabéis. What? ¿Cómo me podría teleportar ahí arriba? Y... Allá a la izquierda ya hemos estado, ¿no? Ah. Esto me lleva ahí arriba. ¿Y esto? Ok. Cuidado con las cabezas. Que no sé muy bien. Hay como... Un píxel justo en el que puedo tirarlo y darles. Eso es. ¿Hasta dónde llegas tú? Ah. De hecho, me la podía hacer esto. El ángulo aquí me ha sido útil. Veamos. Esto está yendo a donde no esperaba. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay de fondo ahí? Garra grifón. A ver. ¿Qué hace la garra grifón? Botas con garras que permiten saltos de pared consecutivos. Ah, bueno. Pues mira. Ah, que me hace falta ahora para salir, de hecho. Vale. Entonces es Kibla y la que puede hacer... Vale. Puede escalar paredes. Entonces ahora podemos subir por aquí. Del tirón. Ah, y puedo entrar aquí. Vale. 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 Nice. Y también... Claro, esto nos abre un montón de cosas, de hecho. Pero me parece... En serio. Me resulta que sí que podía tirarlo a esa distancia. Claro, ahora... Claro, esto es una zona de Qli, técnicamente. Aquí necesitamos a Qli para eso. Ah, yo ahora puedo subir con Qli por la pared de la izquierda. Qué horror. Qué horror. Es que lo estoy viviendo. Ah, bueno. Si va rápido, no pasa nada. Nice. Nice. Vale. Lo vamos a guardar aquí. Lo vamos a dejar. Y en el siguiente episodio, probablemente, miremos qué tenemos aquí también. Seremos explorando esto. No sé si hay más cosas en las que necesitase esos saltos antes. Pero bueno. Iremos viendo. Otra cosa que podemos hacer ahora es explorar todo esto de aquí. Porque ahora sí puedo subir. Bueno, todo esto. Tampoco parece que quede mucho ya aquí por explorar. Pero bueno. Tenemos ahí una cabeza de Pymeteus de estas. Y el boss. Que me imagino que todo eso lo acabaremos de hacer en el siguiente episodio. Esto dependerá de cuánto muera. He sacado un 5% del mapa en este episodio. Vale. No ha sido muy... Muy eficiente. Pero creo que esto que acabamos de conseguir va a facilitar... O sea, en general. El par de cosas que hemos conseguido en este... En esta partida de hoy. Creo que van a facilitar mucho todo lo demás del juego. Diría que probablemente lo hagan un poco más rápido. Menos que... Que se vuelva muy atravesado. Vale. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que le hayáis pasado bien. Y nos vemos la semana que viene. Con más... Hasta los lágrimas de la tierra. Y hasta entonces, como siempre. Adiós. Adiós.